Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Mori, una vez más, vamos a estar viendo un par de cosas interesantes. Para empezar, ni bien empecemos aquí, vamos a estar teniendo un par de capturas interesantes que me salieron además en muy corto tiempo, o sea, el tema de... Bueno, el Electabuzz me salió y al ratito me sale un Seeking y enseguida me sale otro. Pero esos Seeking los agarré los dos instantáneos y luego después les muestro la captura del Dratini que me va a permitir llegar a Dragonite, que no lo vamos a estar haciendo hoy ya que quiero mostrarles por qué. Vamos también a estar haciendo un par de evoluciones bastante interesantes que no tenemos todavía. Para empezar, aquí está el Dratini que les estaba comentando, capturé este Dratini. Como verán allí tengo 100 caramelos Dratini, lo cual, bueno, nos va a permitir llegar a Dragonite porque como bien saben ya tengo Dragonite, pero sin embargo quiero evolucionar a este Dratini. Este Dratini es el que más me interesa evolucionar ya que es el que tengo con los puntos de combate más alto y por lo que pueden ver allí es prácticamente perfecto, es muy bueno. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es, ¿ven? Es perfecto este Dratini. Entonces lo que quiero hacer es evolucionar a este Dratini. Lo único que quiero hacer. Entonces, como es lo que quiero hacer, necesito 25 caramelos Dratini más, cosa de que yo agarre este Dratini y lo transformo en un Dragonite y después lo llevo a Dragonite. Así que por ahí lo vamos dejando a este Dratini. Ahora lo que vamos a estar evolucionando es a Nidorina, que vamos a tener un Nido Queen. Vamos a ver de cuánto nos queda Nido Queen. Bueno, atrapé varios, que en este me quedan poquitos. Luego estamos también cerca de Golem. Tengo que capturar algo así como 2 o 3 Jiodu y ya lograría conseguir a Golem. Luego, también estoy cerca de varios más. El macho, no, el macho todavía me faltan varios. Tengo que capturar todavía como 8 machos más como para poder llegar a Nido King. Pero ahí andamos. 1.600, ojo, ¿eh? Ojo que 1.600 no está nada mal 1.600. Me gustó, me gustó. Vamos con Voltor y vamos a ver de cuánto queda este. Que no creo que quede mucho ya que sabemos que hemos visto que los eléctricos en este juego están muy devaluados. La verdad que los mataron, sinceramente los hicieron bosta. Están en la lona, básicamente. Vamos a ver de cuánto nos queda el Electrode. Ahí está. A ver, por lo menos debería de quedar bastante bien. Ahí vamos completando la Pokédex. 1.051, bueno. No está mal, me salió con Chispazo, lo cual es muy malo. Chispazo es malo para los eléctricos. Habiendo tantos ataques eléctricos buenos, pero bueno, es lo que hay. Y ahora Mankey, que es uno de mis Pokémon favoritos. Y Primeape también, por supuesto. Así que ahí vamos. Es el mejor Mankey que he encontrado, así que lo voy a evolucionar a este. Mala suerte si no es así perfecto, de lo que sea, mala suerte. Es el que tengo y no creo que me vayan a salir muchos Mankey más como para poder evolucionar otro. Así que, además de que simplemente para terminar la Pokédex, ¿no? Que es el objetivo principal de este juego, es llenar la Pokédex y atraparlos a todos. Como bien dice el lema. Ahí lo tenemos, Primeape. Perfecto. Aquí hemos casi mil. Bueno, por lo menos tiene los dos ataques de tipo de lucha que no viene nada mal, ¿eh? Tener los dos ataques de tipo de lucha. Por ahí vamos terminando. Les muestro básicamente cómo está la Pokédex. Y 123, ¿eh? Ojo, 123 no está nada mal. Ahora vamos a pasar con el tema del gimnasio. Les voy a mostrar bien cómo entreno un gimnasio, por qué entreno con ese Pokémon. Y el paso a paso cómo voy entrenando en el gimnasio para que lo vean y vean realmente cómo da frutos hacer eso. Bien, gente. Como les decía, entonces. Lo que vamos a hacer, ahí tenemos el gimnasio, ¿sí? Lo primero que hacemos, una vez que vemos el gimnasio, es simplemente analizar los Pokémon que hay dentro del gimnasio. Y acorde con el Pokémon más bajo que hay en el gimnasio, nosotros elegimos uno de nuestro equipo, de toda nuestra colección de los Pokémon, que se adecue más para pelear contra él. En este caso es un Dodrio de 539. Un Dodrio, todos sabemos que es un tipo volador, normal volador, ¿sí? Lo más efectivo contra lo normal volador es un eléctrico y un tipo roca. Yo recuerdo, ¿no? En ese momento recordaba que tenía un volador, es decir, un tipo eléctrico de 530. Es decir, algo bien cercano a lo que es el que está ahí y a su vez efectivo contra él. Por lo tanto, elijo al volador para poder entrenar el gimnasio. Recordemos una cosa. Cuando nosotros vencemos al Pokémon más débil del gimnasio con un Pokémon nuestro, que esté por debajo, así sea un punto de combate por debajo, que esté por debajo del menor, cuando le ganamos subimos 500 puntos de prestigio del gimnasio. Como ustedes podrán notar allí, yo ya le subí una vez para probar y luego volví a usar el volador, como les estoy contando. Entonces allí voy, lo pongo como favorito, cosa de poner ahora, ordenarlos por favorito, cosa de no tener que buscarlo en la lista, simplemente lo tenemos ahí primero y comenzamos a pelear. Es bastante sencillo ganarle, ya que en realidad está tan cercano al número y a su vez es un Pokémon que ya por tipo tiene la ventaja. Entonces le ganamos relativamente fácil. Lo que sí, bueno, una vez que le ganamos hay que ganarle cuatro veces para subirle los 2000 puntos de prestigio y subir de nivel de gimnasio y como ya saben, por nivel de gimnasio, el número de nivel de gimnasio indica la cantidad de Pokémon que puede tener ese gimnasio. Entonces, como este ya era nivel 3 y ya tenía los 3 Pokémon puestos, lo único que tengo que hacer yo es subirlo a nivel 4 para dejar yo un Pokémon. Eso es lo que hice. Entonces, allí como ven, voy ganando, por supuesto lo tengo que ir curando, ¿por qué una vez que le gano al primero me retiro? Porque no me rinde que el segundo Pokémon que está en el gimnasio me lo mate, porque yo luego voy a tener que gastar un revivir. En cambio, si me retiro antes, yo ya le gané al primero, los puntos de prestigio ya los tengo ganados y simplemente lo tengo que curar. Gasto pociones y no pociones y revivir. En alguno de los casos puede ser que justo el segundo Pokémon sea muy fuerte y te lo mate. Bueno, mala suerte, si es que quedaste con poca vida luego de derrotar al primero. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso entonces. Pelear con un Pokémon que esté muy cercano al nivel del Pokémon, del menor Pokémon que tiene el gimnasio. Que es contra el que vamos a entrenar, vamos a empezar a entrenar. En este caso justo yo ligué, por decirlo de alguna manera, de que tenía un Pokémon que es muy cercano a él, y encima tenía ventaja por tipo. Entonces fue muy fácil entrenar, fue simplemente ganarle cuatro veces y está pronto. Es decir, ya lo subí de nivel y voy dejando mi Pokémon. Una vez subido el prestigio, ya le dejamos el Pokémon y está pronto. Podemos o cobrar la recompensa o intentar hacer esto en algún otro gimnasio, ya que un gimnasio a nivel 4 es relativamente bueno. Bueno, es decir, si va una persona sola, por lo menos va a estar 15 o 20 minutos para sacarlo. Entonces, eso debería ayudar bastante a que lo mantengas por cierto tiempo mientras agarras algún otro gimnasio para cobrar una recompensa mayor. Bien, otra cosa a tener en cuenta con el tema de los entrenamientos de los gimnasios. Que en este caso, por ejemplo, que fue muy fácil subirle, yo podría seguir subiéndole, más allá de que yo ya dejé un Pokémon. Yo lo sigo subiendo y lo subo un nivel más, por ejemplo, a nivel 5, y le dejo un espacio libre. ¿Me entienden? Les dejo un espacio libre para que venga alguien del mismo equipo, es decir, del equipo azul en este caso, y deje un Pokémon. Bueno, así, de la nada, gratis, digamos, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Porque yo le pude haber subido un nivel más debido a la poca dificultad que me conlleva hacerlo. Eso lo podría haber hecho, pero sinceramente no lo hice en ese momento porque estaba medio apurado. Pero era básicamente para demostrarles cómo subir el prestigio de un gimnasio de manera fácil, rápida y más efectiva. Es decir, con un Pokémon que esté más cercano al menor Pokémon que tiene el gimnasio, es decir, al más débil de puntos de combate. Y luego, simplemente eso, o sea, elegir un Pokémon que esté más cercano. Y si es por debajo, mejor. Es decir, en este caso vieron 530 Mivoltor, 539 el Dodrio. Es decir, voy a subir de 500 puntos por estar por debajo, ya sea un punto por debajo, mínimo son 500 puntos de prestigio que subimos. Es decir, ganarle 4 veces y ya colocamos un Pokémon porque le subimos de nivel al gimnasio. Si es mayor, cuando es mayor y no te pasas mucho, digamos, podés llegar a subir de a 200, de a 200 y pico. Si es muy mayor ya a 180, 100 y algo. Y si es muy mayor, bueno, hay veces que subís de muy poquito y no rinde porque hay que pelear muchísimas veces. Pero, este, si tenés el tiempo, hacelo porque si no tenés un Pokémon que sea muy adecuado, como yo en este caso justo tenía ese. Fue una casualidad. Entonces, por eso decidí grabarlo para que además ustedes puedan ver la efectividad de cuando subís de a 500 puntos de prestigio. Porque vieron que gané 4 veces, le subí de nivel y ya dejé un Pokémon. ¿Y cuánto tarda el video? Son 4 minutos. ¿Me entienden? Gasté 4 minutos en dejar un Pokémon en un gimnasio y a su vez le subí el nivel y lo dejé bien preparado al gimnasio. Eso está bueno. Entonces, eso lo que va a hacer es que sea mucho más efectivo y más difícil de sacar. Entonces, eso yo creo que habría que aprovecharlo. Yo creo que ustedes lo que tendrían que hacer, lo que hay que hacer, yo mismo lo hice y lo hago hasta hoy en día. O sea, voy a un gimnasio y si es del mismo equipo, pruebo practicar con alguno que yo tenga, a ver si lo puedo ganar. Prueben los distintos tipos. Yo más adelante les estaré, en otro video les voy a estar dejando lo que son las ventajas por tipo. Es decir, porque les voy a dejar una tabla donde les va a decir, bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? El agua es efectivo contra el fuego, el fuego es efectivo contra la planta, la planta es efectivo contra el agua. Como les estaba comentando, el eléctrico es efectivo contra el volador, el roca es efectivo contra el volador. Todas estas cosas se las voy a estar dejando para que ustedes lo puedan ver más adelante. Pero vayan practicando esto. Es decir, un Pokémon que igual, aunque esté un poco por debajo, si tenemos ventaja por tipo, tratar de practicar el gimnasio. Y si le subimos 500 el punto de prestigio, no solo podemos dejar nosotros, sino subirle un nivel, dejar ese hueco vacío en el gimnasio, que va a pasar algún compañero nuestro y va a dejar un Pokémon. Y eso va a hacer que nuestro gimnasio sea más difícil de derrotar. Y si nosotros dejamos un mejor Pokémon del que deja otro, tenemos más tiempo para tal vez agarrar otros gimnasios y cobrar una recompensa un poco mayor. Lo cual nunca viene mal, ya que las monedas, yo creo que hoy en día el juego requiere mucho que hagamos esto porque yo, por ejemplo, estoy atascado con muchos huevos que no puedo closionar y tengo solo la incubadora que me da el juego. Y necesito comprar con las monedas incubadoras nuevas. Entonces, como necesito hacerlo, necesito ganar gimnasios. Esta técnica es muy buena, ya que subimos de prestigio el gimnasio, colocamos un Pokémon. Por lo general, mi Pokémon es el mejor que está en los gimnasios. Por lo menos los de aquí alrededor. Entonces, una vez hecho eso, yo tengo tiempo, porque antes de llegar a mi Pokémon tienen que sacar mínimo a 4. Entonces, voy conquistando otros gimnasios y estoy sacando recompensas de 4 o de 5, generalmente. Entonces, eso de a poco ir llegando para poder comprar distintas incubadoras o huevos suerte mismo también. Todo eso sirve y mucho. Bueno, por ahora los iré dejando y ya estaremos hablando un poquito más de otros temas que son también bastante interesantes. Cualquier duda o pregunta que quieran hacer o mismo alguna sugerencia. Además, está decir que pueden dejarme algún comentario o bien mandarme un mensaje privado. Vamos arriba y nos vemos en el próximo capítulo.